Una empresaria fue víctima del robo de más de 60 mil soles cuando se trasladaba en un taxi hacia una entidad financiera ubicada en un centro comercial. Jessica Sedano se dedica a la prestación del servicio de transporte en la Sierra Liberteña. Los delincuentes se asoman por la parte contraria del taxista, cerrando la calle y el taxista se para. En ese momento se baja uno de la moto lineal, era una moto lineal negra, se baja y con el arma empieza a apuntar y empieza a forcejear la puerta del taxi. En ese momento lo sacaba el seguro y yo por defenderme y por defender mis pertenencias lo volví a cerrar el seguro y hemos estado en cuestión de un minuto más o menos. Luego se va por la otra puerta de donde está el copiloto y empieza a hacer lo mismo, a sacar el seguro. Yo lo volví a poner hasta que él pudo abrir la puerta y al abrir la puerta me jalonea y me tiró con la cacha del revólver acá en la parte de mi cabeza que me ha roto. En ese momento yo he forzajeado en la parte de afuera, me empezó este acá, me raspó feo, la parte de mis piernas están verdeadas y me quitaron las pertenencias. Me han sustraído un monto de 60 mil soles, que estaba cambiado en 15 mil 740 dólares y un monto de soles algo de mil 300 soles. Ese es el monto que me han sustraído, me han sustraído mi tarjeta de Escochaban, mi tarjeta de BCP, mi DNI y otras pertenencias pequeñitas que tenía en mi cartera. El atraco se produjo en la calle Los Brillantes, en la urbanización Santa Inés, en Trujillo. Dos sujetos sin motocicleta interceptaron el taxi donde se transportaba. Uno de ellos la amenazó con un arma de fuego y le quitó el dinero. Yo estoy pidiendo es que por favor por parte de las autoridades y de repente por parte de ustedes nos puedan apoyar a conseguir los videos de las cámaras de vigilancia para dar con la placa del taxista y pues de los delincuentes, porque yo estoy recién empezando a trabajar, recién nos estamos recuperando y imagínense ahorita que me han robado ese dinero de donde yo no tengo otro sustento para poder pagar a las personas que me alquilan sus unidades. Tengo tres hijos que mantener, tengo otras preocupaciones y de verdad que es lamentable y espero que pues podamos dar con el paradero de estos delincuentes. Ahora la agraviada pide a la Policía Nacional logre conseguir imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los delincuentes y al taxista, pues sospecha que estaría implicado en el asalto. El taxista se ha quedado tranquilo, yo le he pedido bastante, bastante que aunque sea llamar a la policía o enviar algo, algún apoyo, pero no, se quedó tranquilo. Al momento que me bajó del taxi el delincuente, el taxista cogió la misma ruta en que el delincuente se había ido. Entonces yo sí sospecho que él tiene que ver en algo. Sí, mi celular lo llevó el taxista porque el celular se me cayó ahí en el taxi y él se lo ha llevado. Anteriormente también le robaron una camioneta en el 2021. Además recibieron llamadas extorsivas. Todo ello es materia de investigación policial. Esta madre de familia se siente consternada y pide que la policía capture a los fascinerosos.